Entre los versos, entre los libros Gabriela Pazmiño realmente no es la primera vez, es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que está en revista Mariela Para nosotros es siempre un gusto tenerte Gabi, no solo en la revista sino también en marielatv.com Qué lindo poder compartir, había esperado pues el poder ver tu felicidad de mamá Muchísimas gracias Mariela, un beso inmenso para toda la gente que te lee y te ve a través de tu página web Y a través de la portada por supuesto, la verdad es que yo feliz, feliz Gracias por ser portada con tu hijita, con Martina Que viene a iluminar tu vida Poderla mostrar, sabes que para mí es una felicidad porque creo que toda madre es orgullosa, chocha de sus hijos Y yo mira, me he enamorado tres veces en esta vida de mis hijos, de Sara Fue una cosa, bueno la primera siempre es como que el primer impacto, no puedo creerlo ¿Y de sus papás que te he enamorado? Ay sí, también Pero bueno, es distinto Pero uno separa el amor de los papás, que le has tenido a los papás, al de los hijos Porque cuando ya te peleas con los papás, igual el amor de los hijos es Claro O sea, sobrepasa todo entendimiento Sí, sabes que me ha ayudado a que mis hijos se parecen a mí Entonces O sea, tienen cositas, ¿no? Porque siempre sale la mezcla Claro La uña del pie, la uña del pie, claro Por ahí un lunar Los genes de ustedes, súper fuertes Me di cuenta ahora con el nacimiento de Martina Que los genes de mi familia, de los pasmiños, yepes Son súper fuertes Porque Martina se parece muchísimo a sus hermanitos cuando eran bebés O sea, tú coges la foto de Sarita, de Dieguito, cuando eran bebés, de la misma edad de ella Y son exactos Y la única diferencia es que Sara y Diego no tenían pelo Y Martina sí tiene pelito O sea, es lo único Y pelona la nina Sí, un poquito más O sea, tampoco tanto, pero sí un poquito de pelito Ya mismo la vamos a traer, ¿verdad? Por supuesto Yo ya quiero tener un brazo Ya Bueno, escúchame, pero cuando nació Martina, para ti fue ¿Qué, Gaby? ¿Cómo te sentiste el momento en que la diste? Mira, la verdad es que tenía mucha expectativa de ver a esta tercera hija Que tengo que confesarte O sea, no fue un buen embarazo O sea, en el sentido de que tu contexto estaba un poquito complicado Sí, sabes que no fue como lo soñé, como lo esperé, como lo planifiqué Porque yo sí, en esta ocasión, esperé que sea distinto Esperé que en esta ocasión sea ese embarazo acompañado Ese embarazo en el calor de familia, de hogar Pero bueno, no se dio como siempre Tuve que fortalecerme, como siempre tuve que mirar para el frente Que mirar para adelante Y continuar, ¿no? Continuar mes tras mes Y saber y tener igual la ilusión viva De que iba a llegar Martina De ahí en más, en cuanto a la experiencia Bueno, es la tercera experiencia Todos los embarazos son diferentes definitivamente Todos los niños y los hijos son diferentes ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te llegó este? ¿Con ganas de vomitar? Sí, muchos achaques Al principio, muchos achaques Estuve como casi dos meses En lo de la radio, en diciembre Te vi demacrada Gaby Yo dije, Dios mío, la Gaby está tan blanca ¿Qué le ha pasado? Dios mío, no salió de su casa en siete meses Me dio, mira, como ninguno Y ahora estás en 25 días Eres una reina nuevamente No, Dios mío, qué horror Me recuperé muy rápido También me pasó diferente eso en esta ocasión Pero de ahí en cuanto a la niña Mira, yo creo que ya estoy curtida O sea, yo ya sé ser madre Ya sé, yo puedo coger a la niña de este lado Y por acá cocinar O sea, ya tengo la habilidad Esa es una buena foto Yo tengo ya esa habilidad Creo que por un poco innata Practiqué con mi hermanito Que yo tenía 16 años Él era bebé Y yo pude como que empezar a practicar con él Creo que me la tomé a pecho Porque vinieron tres de mi lado Pero en todo caso Cada uno ha sido como que Esa experiencia en donde yo disfruto mucho Muchísimo de los bebés de esa edad Porque muchas veces hay mujeres O hay personas que dicen que Ya cuando están más grandes Pero que de bebés son muy frágiles A mí me encantan de bebés Porque no hacen nada más que comer, dormir Y en el caso de mis hijos Gracias a Dios han salido sanos No han tenido problemas Y no es que lloran Ni que toda la noche están molestando Y nada frágiles Oye, tú te vas a divorciar ¿Te quieres casar nuevamente? ¿Sabes qué? No sé si casarme Obviamente apostar otra vez por el amor Y nuevamente tener esa ilusión Esa sonrisa Tú siempre apuestas por el amor Es increíble Yo me enamoro Yo me enamoro Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿Tú crees que me caiga esa canción? No, sabes que no ha sido la misma O sea, son totalmente diferentes Totalmente diferentes Yo creo que me doy oportunidades de vida Bueno, por lo menos es lo que me ha pasado hasta ahora Mira, diferente fuera, Mariela Si yo hubiese tenido 20 relaciones amorosas Y las 20 las sigo fracasando Son dos O sea, realmente creo yo Que la diferencia es que yo Le he puesto mucha intensidad O sea, he tratado de hasta lo último Dar todo de mí Y saber que de mi parte Entregué todo O sea, y después de ahí Lo tomo Una vez que termina Lo tomo como una experiencia de vida Lo tomo como algo que tuvo que llegar Por una finalidad Y mis hijos son esa respuesta O sea, me doy cuenta de que De que ellos debían llegar a este mundo Porque están en este mundo Y para llegar a este mundo Tenían que sus padres pasar por mi vida Y de ahí ya quedan atrás Y continúan Pasan la página Totalmente Ahora, yo realmente te veo muy diferente A tu hermana Nelly Nelly es O sea, Nelly es Tú te enamoras Eres así como romántica Yo creo que tú saliste de una princesa de Disney Algo así O sea, tú eres una mezcla de la bella durmiente Con Blanca Nieve Con todas esas princesas de Disney Lo único que me falta es el príncipe Pero el príncipe de cuentos Claro, claro No el príncipe que se pinta de príncipe Te falta un Shrek Que llega a tu vida y te rescate Claro, tú eres Fiona Pero Nelly, o sea, es Ah, paz y amor O sea, ella Pero me imagino que te sirve mucho Para tú darte cuenta Sí Que hay cosas Que ya tienes Que no Tengo que superar Exacto Sí Nelly me aconseja bastante O sea Porque es la otra cara de la moneda Sí, somos distintas Nelly La verdad ha sido un gran aporte Y gran ayuda Justamente para superar esta etapa O sea, me hizo dar cuenta Que Ah, no, ustedes unidísimas Sí En todo el problema Ustedes eran una sola cosa Mi hermana es No sé Es como mi otro lado O sea, somos Es como que Las dos creo que nos complementamos De esa manera A ella le hace falta mi lado Y a mí me hace falta el lado de ella Entonces, cuando ella también Necesita de mi lado También conversa conmigo Y de hecho Mi lado Que es como que más serio Como que más centrado En muchas cosas A ella le hace falta mucho Incluso en la parte Este, qué sé yo En todo sentido Comercial Comercial Que te va tan bien siempre Ella me ha pedido consejos Me pregunta Y yo 100% me ayuda a ella Y bueno En mi parte sentimental Que es en donde yo tengo mi debilidad Tú flaqueas Tu talón de aquí Ella me Sí Ella me Me aconseja Y me ha servido muchísimo Porque he aprendido A tomar las cosas Mucho más Livianas O sea Ya no me hundo No me ahogo en un vaso de agua Sino que Salgo a flote Oíme Pero no solamente Porque todos tenemos problemas De cachos ¿No? Todos tenemos O sea A quien A quien Levanta y le manda Que le he puesto los cachos Levanta a Gaby Las dos Por favor Dame el favor Es que no me alcanzan las manos Levanta las piernas Entonces Bueno levanta lo que puedas Agarra lo que puedas Pero otra cosa Es que se haga tan público Porque eres pública Porque tu ex Bueno ex Porque Pienso que No sé Estás separada Tal vez vuelve Nunca sabe en la vida Pero bueno Pero en todo caso Lo que te quiero decir Es que Que sea público Es mucho más impactante Porque todo el mundo comenta Sabes que Han habido muchos comentarios Pero nada Ha sido Digamos Públicamente confirmado Entonces Simplemente En vista de que Públicamente No ha habido nada confirmado El resto me lo quedó para mí O sea Son cosas que Bueno Las cosas que yo viví Las razones por las cuales Este He decidido Separarme Y divorciarme Son cosas que Que me las quedo yo Porque Mi manera de ser La imagen que yo he manejado En los medios de comunicación Nunca han sido De revelar intimidades Ni menos de este tipo O sea Entonces Hay cosas que pasaron Que no solamente Van por ese lado Sino por muchas cosas Que han hecho que yo Me dé cuenta Dedicarme y enfocarme Y enfocarme Y concentrarme Porque me gusta Enfocarme Y quería enfocarme En mi proyecto empresarial Que merecía Y necesitaba un crecimiento Y necesitaba todo Lo que yo Lo que yo podía dar He venido haciéndolo Todo este tiempo He enrumbado Mi negocio He encaminado Mi negocio Hoy gracias a Dios He logrado expandirme A múltiples ciudades En el país Y hoy sentía ya Esas ganas De volver a hacer Lo que siempre me ha gustado De que lo hago Desde hace 13 años atrás Y en algo nuevo Sobre todo En algo diferente En algo Que me permita Explorar otra faceta De la televisión ¿Ya no te gustaba La farándula? ¿Sabes qué? No es que no me gustaba Nunca me gustó La farándula Pero yo entré Vamos con todo A ocupar un papel Distinto O sea Mi papel era De ser más mediadora Y nunca meterme Así como que Sin ningún tipo De problema Y de hecho Llegué a cumplir Esa función Y mira el problemote Que te metiste Yo misma No, pero no lo considero Un problema Para mí Fue parte De mi experiencia De vida Pero en todo caso Llegué a eso Lo cumplí Pero a la vez Logré sacar de mí Esa parte No sé Alegre Espontánea Divertida Que tal vez No lo había sacado Cuando daba deportes ¿Cómo quieres El próximo hombre De tu vida Gaby? ¿Sabes qué? No lo he pensado ¿No lo has pensado? No, no lo he pensado No he tenido tiempo Pero para nada ¿Tú has tenido siempre Hombre guapo? ¿Hace el lado tuyo? ¿Te parece? Claro ¿A ti también te parece? El primero era Es que hay personas Que me dicen que no ¿Quién no? Nelly, por ejemplo Pero Nelly Hombres altos Me encantan los hombres Me encantan los hombres Deportistas Me encantan los hombres Que tengan Obviamente Pues una figura Admirable Y de ahí Quitándole lo físico Me encantaría Un hombre Que tenga Su vida profesional Realizada Realizada Y llena de éxitos Y de méritos Me encantaría Un hombre ¿Sabes? Hoy Yo creo que Me voy a inclinar También por un hombre Proveedor Un hombre Que me ayude A resolver Muchas situaciones Porque siento Que a lo largo De toda mi vida He casi que Resuelto todo yo O sea Digamos con mis propias Obligaciones y responsabilidades ¿No? Pero me ha tocado Resolver tantas cosas Que siento que Llega un momento En que uno te agota ¿No? Y que también necesitas Que alguien te meta Un apoyo por ahí Que saquen la tarjeta de crédito Que pague Entonces no sé Son cosas Son noriquita Claro ¿Sabes que nunca ha sido Una mujer interesada En lo absoluto? No yo no te digo eso No pues te digo En serio Tú estás diciendo Un proveedor Proveedor significa Alguien que se haga Responsable De quien se mete Un proveedor Es que sabes que Si tú eres un hombre Que te vas a meter Con una mujer Que tiene dos hijos En este caso tres Tres pues Y ahora tres Y con una mujer Que tiene Múltiples ocupaciones Y que es una mujer Que a la vez Y que le gusta vestirse lindo También Y que también No sé De repente merece Días de relax De vacaciones De repente Tiene que tener Cushky Entonces es un hombre Que tiene que Ver ¿No? De dónde Entonces Este Yo creo que Que por ahí Va lo que se viene Futuro Alguien que realmente Me merezca ¿Y tú qué quieres darle a él? Yo Lo que siempre he dado ¿Qué? Una mujer Muy centrada Con sus cosas Una mujer Que no es infiel Que no es infiel Jamás Tú nunca has sido infiel En mi vida Nunca Nunca No se te ha pasado Por la cabeza Jamás Cuando estás enamorada No mires a otro hombre No miro a otro hombre Ah tú eres de ese estilo Yo soy de ese estilo Y a veces Créemelo Hay veces que digo ¿De qué sirve? Pero igual vuelvo atrás Y pienso A ver Eso es algo mío Creo que más allá De que lo disfruta La persona que está conmigo Yo creo que es algo Que va con mi personalidad No me sentiría bien De otra manera Pero te gustan los lovers No No es que te gustan los lovers No No, no, no Pero probablemente un lover puede Bueno, hacerte pensar que va a ser contigo distinto Porque quiere otra cosa Porque apunta o apuesta a algo más Y cuando nos damos cuenta De que no es cierto Bueno, entonces ahí sal corriendo Sal corriendo Claro que sí Nena, y Martina Martina, una divina Quiero verla ¿La podemos traer? Sí, la podemos traer Oye, qué bello Si es peloncita Así naciste tú, Marielita Ah Claro Pero yo la rapé O sea que puede tener ese pelo ¿A qué la rapaste? No, la rapé ¿Y qué tal le creció el cabello? Maravilloso, ¿no le ves ese pelo precioso que tiene mi hija? Claro, cuando llegué a la casa con la niña Con el pelo rapado El papá casi me ahorca Bueno, aquí Con Martina Con la Gaby Y pues conmigo también Para Mariela TV Y para Revista Mariela Hemos estado en esta linda entrevista Gracias, Gaby Vamos a aceptarle los gases No le vas a dar de lactar aquí Delante de nosotros No, 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 no Eso sí va a estar prohibido Oye, yo he visto madres que dan de lactar Así en los centros comerciales Y qué sé yo Pero yo no puedo Porque si no Te da emergencia Claro Pues imagina además Ay, la Gaby Lo que todo el mundo ha querido ver Durante años De repente lo van a ver Imagínate Y algo tan tierno Tan tierno Debería ser visto con ojos tiernos Pero te aseguro que al gran Algunas que no lo vean con esos soft Chiquito Bueno, ahí va Sus gasecitos Gracias, mi Gaby Por esta entrevista Gracias a ti, Marielita Me encanta siempre verte A mí también Me haces reír mucho Me haces divertir Tus entrevistas son diferentes Completamente Y me encanta Me encanta poder estar en tu portada Tu revista Que ya tiene un posicionamiento espectacular Sí, gracias a Dios Creo que todo el mundo se muere Por salir de la entrevista Mariela Así que hay que estar yo Qué linda Y sabes que me encanta verte también Gracias Me encanta verte bien Me encanta que Dios haya estado contigo En todo momento Y que siga Siempre Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa ¡Gracias! ¡Gracias!